Hola chicos, bienvenidos. Miren, ahora aquí vamos a preparar un pastel vanidoso o pastel 4 en 1. Miren, aquí tengo el cheesecake y le puse un rellenito de fresa, ahí nomás para que tenga un saborcito rico. Acá tengo el flan que le voy a poner, acá tengo el pan de chocolate, no se alcanza a mirar. Aquí tengo el pan de chocolate y aquí tengo pan esponja, 3 leches. Entonces, comenzamos chicos, muchísimas gracias por ver el video y bienvenidos a todos los que van a ver este video. Aquí tengo el pan de chocolate y le voy a poner un suero de vainilla con azúcar para mojar el pancito. No le puse chocolate porque este ya tiene el sabor rico de chocolate, esto, miren, nada más se va a humedecer. Le voy a poner un poquito de crema, este es chantilly casero de queso crema, esto es para que tenga un sabor rico de relleno. Lo voy a poner para que tenga un sabor y para que pegue el pastel ahí arriba. Y ya lo vamos a poner aquí el pastelito. Y ya lo vamos a poner un poquito más de suero para mojarlo. Y ya lo vamos a poner también un poco de crema aquí, que le quede como un relleno y para que pegue el flan. Le puse el cheesecake abajo porque el cheesecake es un poco más macizo que los demás, entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando aquí, chamacos. Y ya lo vamos a poner aquí el flan, el flan lo quise así chiquito porque no quería el pastel tan grande o cojito, pero miren, ahí está. Aquí vamos a poner ahora el pan esponja, tres leches. Como este pastel es pesado, le está saliendo el juguito de la fresa, ya que baja, lo vamos a dejar un ratito así para que salga todo lo que tenga que salir. Este, este está bien mojado, miren, si pueden ver, mis manos están bien limpias, eh. Lo que me quedó de este chantilly se lo voy a poner, fue mucho. Porque arriba le voy a poner el chantilly de pastry, por ahí. Este fue el sobrante del chantilly que me quedó para el relleno, se lo vamos a poner aquí para formar un atrapamigas. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, chicos, aquí ya tengo batido el chantilly, ahora lo que voy a hacer es lo que vamos a empezar a cubrir. Vamos a empezar a cubrir. esto es para que el chantilly se adhiera y podamos pasar una espátula e ir quitando el exceso el peine y con eso lo vamos a hacer y vamos a empezar a alisar no ah 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 no no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí como ya saben, yo caliento un vaso con agua y le paso la espátula caliente para acabarlo de emparejar. Aquí quedó un poquito ligerito. Aquí quedó un poquito. 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 Aquí lo que voy a hacer es que le voy a buscar aquí. Aquí lo voy a rociar un poquito de agua para que el papillo rociera porque este chantilly es más seco. Aquí lo voy a poner. 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 Y aquí lo voy a poner. Y aquí lo voy a poner. Y aquí lo voy a poner aquí en la esquina. Este color es florazón, lo compré en la mesa, lo único que voy a hacer es va a ser ponerle el color las clamas ustedes le van a poner el color hasta que le salga el color que ustedes quieren ok este color me gusta porque este color no amarga aunque uno le ponga no amarga el chantilly para ésta es la del pasto voy a usar la biblia 233 no, es la del pasto y aquí vamos a empezar a ponerle a 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